Víctor Ebergeni, que viene de Cancún, a darnos la plática de vivienda, virtualidad y negocio. Todo esto dentro del marco y como culminación del diplomado de vivienda colectiva, que mañana ya es la última sesión de las 12, y vamos a tener la entrega y también nos va a estar ayudando a la crítica. Maestro arquitecto Víctor Ebergeni, nace en la Ciudad de México del 85, se graduó como arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2008, pero sus intereses abarcan desde la ilustración, la fotografía y el diseño del mobiliario, mismos que han sido publicados en diferentes revistas internacionales de diseño y fotografía, como Domus, Carrete, Local, etc. Desde el 2016 hasta ahora, acompañado de una red de colaboradores, ha tenido la oportunidad de diseñar y construir diferentes proyectos de vivienda a lo largo de la Nivea de Mayer. Hoy Campeo Arquitectura es una oficina que trabaja en la solución de problemas urbanos y habitacionales a través de propuestas pragmáticas, sencillas y constructivamente coherentes. En sus propuestas existe una continua búsqueda por la calidad espacial y BEC, en la arquitectura que se construye, la herramienta perfecta para detonar mejoras en los entornos que habitamos. Bienvenido, Víctor, y adelante. Mucho gusto, soy Víctor Refiñi, creo que es donde estamos el micrófono, si alguien no me escucha me dice. Más que nada, pues muchas gracias a Alvaro, a la escuela, por dar la oportunidad de estar aquí. Y un poco les voy a contar una historia, más que una cátedra sobre financiamiento de vivienda. Es un poco la... pues el proceso que nos ha tocado llevar a cabo desde que empezamos a trabajar y cómo culmina en un desarrollo inmobiliario, desarrollo de vivienda colectiva justamente en el centro de Cancún. Y bueno, pues yo espero que lo que hemos ido aprendiendo se lo podamos transmitir y las cosas que les sirvan, las tomen, los aciertos, los errores, y si al final tienen alguna duda, pues con mucho gusto y si puedo, lo resolvemos. La primera cosa es, no soy financiero. Mi formación es... soy arquitecto, mi maestría fue en diseño arquitectónico, me encanta el diseño, me encanta diseñar, me encanta construir, y lo poco que hemos conocido o que hemos aprendido en cuanto a desarrollo inmobiliario, se lo quieran llamar así, ha sido porque nuestras decisiones nos han ido llevando a ese camino y hemos tenido que aprender sobre la marcha. Entonces, hago esa nota declaratoria porque, para bien o para mal, esta no va a ser una charla de números y porcentajes y correos financieras para que sepan, sino va a ser como un... un glosario de muchas cosas y que ustedes como las herramientas que les sirven para implementarlo en sus propias prácticas profesionales. Siempre me gusta empezar con esta fotografía de Einstein y con esa frase que dice que la vida es como una bicicleta, ¿no? Y pues una vez que te subes no hay que dejar de te dalear, porque cuando hagas de te dalear, te caes. Y es muy cierto, funciona en todas las funciones, en todas las profecciones, funciona en todos los niveles, y... pues el chiste es nunca dejar de te dalear, siempre tirar para adelante, siempre tirar para adelante, te basta balancear, vas a ir para un lado, pero siempre tirar para adelante. Esto complementado con esta persona, esta persona que está aquí, se llama Andrea de Places. Andrea de Places es muy maestro en la maestría, Andrea de Places es un maestro suizo, tiene muchos proyectos de leyenda colectiva en Suiza, básicamente, si no lo conocen, busquenlo, su despacho se llama Bersa de Places, son muy buenos, tienen una normativa, entonces son muy cuadrados, pero tienen soluciones muy buenas, ¿no? y este personaje que fue mi maestro en la maestría, cuando fue mi maestro tenía 58 años, se va a punto de cumplir 60 años, y estaba él enfrentando una crisis suya, nos agarró a 4 o 5 que andamos por ahí, y le preguntamos cuál era el camino, justamente, cuál era el camino para hacer arquitectura, construir, diseñar, y entonces se ve que estaba un poquito frustrado, en nuestra reunión, es muy sencillo, de los 0 años a los 10, tu familia te da una educación, tu familia te educa, de los 10 a los 20, con esa educación, te dan una patadita, y vas al mundo, y forzas un carácter, en la secundaria, en la prepa, de los 20 a los 30, haz lo que quieras, meserea, cuida niños, vete a construir, diseña, trabaja en un despacho, o vete a trabajar en una constructora, en el caso de nosotros, arquitectos, para que de los 20 a los 40, decidas qué es lo que te gusta, de todo lo que hiciste, decidas qué es lo que te gusta, y entonces, te enfoques y construyas algo, de los 40 a los 50, lo consolidas, de los 50 a los 60, lo disfrutas, y a los 60, puedes empezar de nuevo, digo los 60, vamos a empezar de nuevo, porque vamos a estar en la realidad, nos va a dar, un poquito más, más largo, pero, él estaba en ese punto, en ese punto, que dice, yo ya estoy a punto de, quería hacer, para, para, y muchas veces, tenemos la presión, de tener 30 años, y cumplir 30 años, y ser millonarios, y tener dinero, y tener el coche, y andar metando aguacate, y limones por todos lados, y no nos damos el permiso, la oportunidad, de verdaderamente, experimentar, y trabajar en las cosas, que nos gustan, e invertirle tiempo, pero, ¿me escuchan mejor? Ah, sí, claro. No sé, ¿me escuchan mejor? ¿ahí? ok, ok, y, bueno, después de la maestría, anduve dando la vuelta, un rato por ahí, y, caí en esta oficina, esta oficina se llama, Vamoschleing und Eberle, Vamoschleing und Eberle, son unos despachos, unos personajes austriacos, tiene su oficina, cuando sucede, está en Austria, pero tiene oficinas en París, en Vietnam, en diferentes lugares del mundo, es una oficina muy grande, y, estoy un año trabajando con ellos, y si algo aprendí con ellos, es, el orden, ¿no? Como buenos suizos, son, ordenados, entran a una hora, entran a una hora, no trabajan más, no trabajan menos, los archivos están todos, en unas carpetas ordenadas, y, por aquí nos acompaña Jimena, que es de la oficina, y, el incantía que hacemos en el orden de la oficina, es muy importante, porque, el chiste que cualquier persona, si tú entras mañana a trabajar con nosotros, puedas encontrar toda la información, y, y, de repente, pues, me doy cuenta, que si me quedo en Suiza, trabajando con una oficina, Suiza, eh, habiendo, aprendido todo lo que aprendí, de obra, y de limpieza, y de orden, no iba a hacer nada, yo, en mi caso, como mexicano, trabajando allá, me iba a quedar en algún momento, digamos, está ahí, pues, como dibujante nada más, ¿no? Entonces, traducí, tira el sombrero, y, agarré un barco, y me regresé a México, y regresé a México, a esta ciudad, que, bueno, no está, a la ciudad de México, eh, en donde un dado, pues, más o menos relevante, y, y general, el 80% del componente urbano, de una ciudad, es la vivienda, hay los servicios, equipamiento, teatros, lo que quieras, pero el 80% lo que amalgama todo el tejido urbano es vivienda, entonces, como hagamos esa vivienda, y de la manera en la que la hagamos, va a determinar la forma en la que vivimos, es muy importante que, si le van a entrar a esta cuestión del desarrollo de la vivienda, lo hagan con cierta responsabilidad, eh, y con mucho gusto, ¿no? pero sabiendo que son, son responsables de eso, ¿no? y entonces, no sé si, alguien ubica a este personaje, que es aquí, alguien, grande o no, así, ok, ¿eh? ya, exacto, muy bien, muchas gracias, eh, este es, este es el personaje de Howard Work, en, en el manantial, eh, y yo regresé a México, y dije, ahora sí, no hay a maestría en Suiza, trabajo, experiencia laboral, me voy a sentar en mi oficina, y van a ir a ver proyectos a montón, y lo que sucedió en realidad, es que, pues, me quedé sentado seis meses, y, pues, no lloró mucho, de verdad, y, entonces, en esta imagen del arquitecto, que se queda sentado, eh, en su, en su blog, esperando que caiga en los proyectos, y le lleve los proyectos, y los ejecuta, creo que nuestra generación, es una imagen, que no tendríamos que seguir alimentando, si queremos que se usan las cosas, lo que tenemos que hacer, es, salir, y promoverlos, todo esto, son que aquí en los comentarios, que les voy a, les voy poniendo sobre la mesa, y espero que al final, hagan todo sentido, y lo, lo haremos, no desesperen, después de seis meses, estar sentado en el, en oficina, y que no cayera nada, y que, eh, no sucediera nada, llevó la oportunidad, que, de formar parte de mi oficina, entonces, es el edificio, o sea, del Iconavid, en el sur de México, un edificio emblemático, brutalista, concreto, por todos lados, pero, y en el cambio de administración, en el dos mil trece, entra un nuevo equipo, entra un equipo liderado por, bueno, en ese entonces, era el director Alejandro Murat, y el que era mi jefe, Carlos Zedillo, arquitecto, con una idea de cambiar, o por lo menos, de dirigir, el rumbo de la vivienda en México, entramos a la, entramos al Iconavid, empezamos a hacer toda una serie de, de investigaciones, es muy importante que siempre las decisiones que tenemos, lo hagamos con base a la información, que nos hagan que contamos, claro, y la mejor manera de hacer esto, es investigando tú, entonces hicimos la investigación, de la, de la despre-reciplicación interurbana, cuál es el estado de las ciudades en México, entonces las ciudades en México, tenemos cincuenta y tres, cincuenta y cuatro zonas metropolitanas, Guajara siendo una de ellas, de las más importantes, como Monterrey, la ciudad de México, son ciudades que normalmente, no tienen normativa actualizada, hay normativa que desde mil novecientos setenta, no se actualiza, no sé, aquí alguien nació en los setentas, o, bueno, pues imagínense que desde el año, en el que nació el señor, no se ha actualizado la normativa, lo que ha cambiado, ha cambiado la forma en la que vivimos, la forma en la que nos movemos, la forma en la que compramos las cosas, la forma del celular, el aparato que tenemos en las manos, en los setentas no existían, bueno, la normativa sigue siendo la misma, entonces, ¿cómo vas a cambiar el rumbo de la vivienda, si no hay una actualización? y como ese dato, pues muchos otros, pero importante la información, y empezamos con una serie de proyectos, proyectos para cambiar la forma, en la que se desarrolla la vivienda social en México, proyectos de vivienda que hacíamos ahí mismo en la oficina, esto lo hicimos con un equipo, ahí al interior del Infonavit, hicimos exposiciones para difundir esto, este conocimiento, es importante que todo lo que hacemos tenga edición, complicamos libros, las alianzas estratégicas con casas editoras, con Arquine, con Art Daily, es muy importante darle seguimiento y publicidad a todo lo que hacemos, nos tocó atender a desastres naturales, proyectos de emergencia de reconstrucción para desastres naturales, es un proyecto de vivienda colectiva de Tatiana Bilbao, y pues de repente te mandaban cuatro meses a Acuña, y estabas viviendo a Acuña cuatro meses. Perdón, es que, perdón, este, y estando ahí en Acuña, que es una parte importante, te das cuenta, que al final de cuentas, trabajas para la gente, los arquitectos, y por eso les ponía la imagen de Hoverberg, Hoverberg representa dos cosas, como positivas y negativas, por un lado la parte positiva de la persona, o el arquitecto que creen en lo que hace, en su proyecto, en sus ideas, pero lo negativo, es un arquitecto individualista, que no le importa atravesar, por sobre cualquier persona, y hacer su edificio como él quiere, si que eso signifique que, que están quemando a la gente, en Los Ángeles, no sé si les, se saben que Gary, y la filarmónica de, la de Disney, pues, le tuvieron que poner un recurso, porque, sus hojas muy bonitas, eran lupas, y de repente pasaba la gente, era muy lupo, entonces, se nos olvida que proyectamos, y trabajamos para la gente, y muchas veces, la gente que más lo necesita, es, la gente que menos tiene acceso, a lo que nosotros hacemos, entonces, otro punto, por ahí. más proyectos que hicimos en el Infonavit, y después de tres años, estaba trabajando en el Infonavit, muy guapito yo, con mi camisa, con mi corbata, traje todos los días, zapatito goleado, sentado atrás del escritorio, a las once de la noche, así como, está bien, trabajamos para la gente, estamos haciendo cosas, pero, pero no estoy haciendo lo que me gusta, no estoy haciendo lo que quiero, y no estoy feliz, no estoy satisfecho, entonces, renuncio, renuncio, y, eh, renuncio, y vendo mi departamento, vendo mi departamento, y una persona que usted ya conoce, que es Juan Carral, me marca un día, y le dice, oye, vente a Cancún, tenemos un terreno, tenemos un terreno, en el centro de Cancún, un terreno que está entre dos parques, increíble situación, aquí está el palacio municipal, muy limpio, esta es la avenida principal, aquí está el campo de golf, de Puerto Cancún, ¿no? Este terreno está aquí, es Puerto Cancún, que es la zona más cara de Cancún, la entrada a la zona hotelera, y la zona fundacional, oye, son increíbles, perfectos, voy a poder hacer lo que siempre he soñado, vivienda, arquitectura, diseño, este, en el Caribe, ¿qué más puedo pedir? Vendo mi departamento, y me voy para allá. Y pues no, pasa lo que siempre pasa, no hay dinero, o sea, compras el terreno, inviertes en el terreno, no hay dinero para construir, la normativa no lo permite, los socios no se ponen de acuerdo, y todos los sueños que tú tenías, si te ya, perfecto, en un año construyo, estoy rentando y me voy, no sucede. Pero, eso nos da la oportunidad, de aprovechar este proyecto. Si, si ustedes no lo conocen, a ver si lo conozcan, este proyecto es un proyecto de vivienda, de Juan Carral, que está en la colonia Don Celes, la colonia Don Celes, es una colonia que está en el centro de Cancún, y, ahora ha sido muy premiado, justamente, como una manera de rencificar las ciudades, y como una manera de negocio exitoso, dentro de un tejido urbano, ¿no? muy buen edición. Y ese proyecto que está, en esa esquinita, aquí, en esa esquina, tiene el éxito que tiene, por varias cosas. Uno, la ubicación. Todas las ciudades, todas las ciudades, Guadalajara incluida, tienen estas colonias, que son colonias, de los ochentas, de los setentas, de interés social, lotes pequeños, viviendas accesibles, que, de entrada, parecen un entorno degradado, ¿por qué? Porque a lo mejor no están las marquetas pavimentadas, porque a lo mejor es de un nivel socioeconómico más bajo, y entonces, a veces, como hijos de como rasquemor, pero son viviendas, o son zonas de las ciudades, que, como tienen tanto tiempo que se hicieron, hoy en día, están en el centro de la ciudad. Y el centro de la ciudad, es, un caldo de cultivo, para poder hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque tienes acceso a infraestructura, tienes acceso a transporte, tienes acceso a drenaje, tienes acceso a luz, tienes acceso a fuentes de empleo, de diferentes medidores que hay para evaluar la vivienda, los cumplen todos. Es un plan, porque hay a 30 años, para esta colonia de Don Ceres, con diferentes edificios, pero si se dan cuenta, no se trata de que toda la ciudad, se levante y se haga de cuatro niveles, sino son operaciones puntuales, que mantienen la altura normal, de la colonia, levanta la necesidad en algunos puntos, y se hace uso de los espacios públicos. Entonces, el primer esquema para desarrollar, para desarrollar proyectos de vivienda, para desarrollar vivienda colectiva, como un negocio, es ser un socio capitalista. Ser un socio capitalista, dejar que alguien haga todo el trabajo por ti, te presentan un proyecto, con un feeling, con una carrera financiera, con unos números, te dicen, oye, tu participación para un porcentaje de este edificio, es tanto. Y entonces, pues, das dinero, y esperas tu retorno. Eso fue lo que hicimos en este edificio, en este edificio estamos asociados, Juan, su primo, Juan Gorman, Pablo, que es otro socio suyo, y yo, somos, bueno, y Eduardo Padaval, otro arquitecto también. Somos cinco, que dijimos, pues, cinco somos más que uno, y ahora le juntamos la lana, y lo hacemos. Ahí no tuve nada que hacer con la arquitectura, ayudamos con la obra, pero, esta parte del socio capitalista, es el primer, la primera aproximación, a poder desarrollar un negocio. Tú no te haces cargo de nada, tú nada más entregas el dinero, y esperas tus dividendos, a partir de que, el edificio está operando. Ese edificio, así como lo ven, que está, está en este parque, está en esta esquina, va, ahorita, ha recuperado el 40% de su inversión en dos años, o sea, trae la base al retorno del 20%, que yo creo, de momento, ningún banco, te da el 20%, en condiciones normales, si te lo da, cuando a lo mejor tienes una cantidad muy fuerte, pero estamos hablando de que es un edificio que costó, son 90% o 60%, en total, con terreno, proyecto, licencia, todo, 4.800.000 pesos, 4.800.000 pesos, es una cantidad que dividida entre 5 personas, pues ya no suena tanto, es mucho más fácil conseguir 900.000 pesos, conseguir, tu mamá, mamá, que está en un millón de pesos, porque tu pensión, o lo que sea, a intentar hacer el desarrollo de todo tu solo, entonces diversificas y disminuyes el riesgo, también, ¿no? Pues bueno, está ese ejemplo. Una parte que es muy importante, que lo vamos a atravesar al final, este es el entorno, si se dan cuenta, este es el parque, en frente del edificio, entonces es un edificio muy bonito, muy hecho ahí a la medida, pero de repente estás en un entorno que está así, ¿no? Si parques derroídos, el gimnasio feo, la basura, y lo que hacemos nosotros, es un porcentaje de la inversión del edificio, va al espacio público. ¿Por qué hacemos esto? Por dos cosas. Si tú estás haciendo una inversión, en un entorno degradado, en un entorno que no tiene todas las características, como una colonia como esta, como una colonia condesa en México, o como un San Pedro en Monterrey, necesitas proteger tu inversión, para que no se desgare junto con el entorno, y a partir de este tipo de inversiones en el espacio público, generas que la gente se sienta aparte, o sea, entonces la gente los involucras, van contigo, les preguntas que quieren, queremos un mandador, queremos luz, queremos un contenedor de basura, cosas muy sencillas, cosas muy básicas, y empiezas a generar tejido social. Y cuando empiezas a generar tejido social, entonces, el tejido social no se degrada, entonces se mantiene, se mantiene y o crece. Eso siempre es bueno para cualquier inversión. El espacio público. Si el espacio público está bien, tu inversión va a estar bien. Después, ya desde fuera participando con el Infranavit, nos damos cuenta que, no solamente trata de hacer negocio y generar dinero, sino poder, a partir del conocimiento que tenemos, regresar algo a la gente que lo necesita, y participamos en proyectos justamente de vivienda social. En este proyecto no ganamos nada. No, digo, nos pagaron un ejecutivo, la verdad es que muy escueto, muy corto, pero el reto de esta vivienda, y si aquí alguien construye, o además de diseñar, hace construcción o catálogo de conceptos, esta vivienda, por normativa, no puede costar más de 280 mil pesos. Entonces, creo yo que es muy fácil como arquitecto decir, mi pinche diseño tiene un alerón así, ching, 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 no, no, para cárculo, y empiezas a hacer números, y empiezas a cuantificar, y tu gesto de papel, pues cuesta 50 mil pesos, y pues tienes 280 mil pesos para construir toda la casa. Entonces, este tipo de ejercicios, que carecen de glamour, por así decirlo, hacen que, pongas a trabajar la cabeza, y empiezas a pensar, ¿cuántas salidas van a ocupar el de luz? ¿Va a haber una? ¿Va a haber dos? ¿Va a haber tres? ¿Tres ya no puedo? Porque no me sale. ¿Y si va a haber cuatro, en toda la casa? ¿Cuatro? ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar aquí? ¿Van a estar acá? ¿Van a estar en la cocina? Entonces, empiezas verdaderamente a intentar desacar del ingenio que tenemos como arquitectos, ¿no? Y pasamos los grandes que siempre se presentan, pero no hay nada más bonito como pararte, en el sitio, y ver tu casa ahí, parada, y que el constructor te diga, oye, tu casa sí cuesta 280 mil pesos, ¿no? Hay 31 prototipos, y los 31 prototipos, solamente 10, no se salen del presupuesto. Entonces, ese ingenio, a esta pequeña escala, si lo aplicas a una gran escala, también funciona, ¿no? Es la coherencia constructiva, es el ingenio, es la capacidad de diseño, que era como otro punto, aquí en la revista. Regresamos a Cancún, seguimos trabajando en la colonia de Donceles, y hay una parte que es como desarrollo de camaropa. El desarrollo de camaropa es básicamente, hacer lo que siempre hacemos arquitectos, te llega un cliente y te dice, oye, tengo este terremito, se me ocurre hacer esto, o al revés, tengo esta cantidad de dinero, ¿qué podemos hacer? Y entonces hacemos un edificio. Estos edificios, que es vivienda, vivienda colectiva, cosas básicas, que tampoco quiero andar para no marearlos, pero circulaciones eficientes, o sea, circulación, listo, se acabó. La menor cantidad de metros cuadrados de circulación, ¿por qué? Porque la circulación la construyes, pero no la vendes. Entonces, si no la vendes, pues no la construyes, ¿no? Entonces, le apretas. Servicios centralizados, nada nuevo, ¿por qué? Porque, pues, aquí tengo una bajada, una bajada de drenaje, una bajada de agua, una bajada de cosas, entonces, evito las salidas extra, evito los desarrollos de tubo, evito los desarrollos, ¿no? De estubería, que cuesta. ¿Romaleos? Los ramaleos. Y, al final de cuentas, todo el tiempo buscamos ventilación cruzada, ventilación natural, iluminación natural, cuestiones básicas del diseño de vivienda. Se hacen los rendersillos, todo, como siempre, estamos muy felices y llegamos, pero lo importante es, bueno, ahí va avanzando el proyecto. ¿Cuál es el nivel de implicación del arquitecto en este proyecto? La verdad es que, pues, construyes, o sea, diseñas, diseñas, construyes, pero el dinero se lo lleva a alguien más. Entonces, todo el ingenio que tenemos, todas las horas nalgas que invertimos en el proyecto, en que funcione, en que sea eficiente, en que la estructura no tenga cosas que no tiene que tener, todo ese conocimiento que tenemos, se lo estamos dando a alguien más. A alguien más, que está muy bien, tenía 8 millones de pesos para hacer su edificio, lo va a hacer y va a ser su kichín, pero tú ya te pararon tu proyecto y ahí te quedaste, ¿no? Hasta ahí quedó la aportación. En el mismo esquema, que está en Playa del Carmen, vuelve a hacer lo mismo. Se acercan a un cliente, te dicen, oye, tengo un terremito, ahora sí, ayúdame con el proyecto. Y entonces, aplicamos el ingenio para una cosa que es muy importante, esto como en particular para los del diplomado de vivienda. Las diferentes tipologías de vivienda y encontrar el hueco legal. De todos los públicos que les he enseñado, la mayoría son, en licencia, son grandes casas, son casotas de tres niveles. En la práctica no lo son. Y este lo llevamos todo un poquito más allá, que son departamentos, un departamento por planta, se supone. Y nosotros lo quisimos para sacar cuatro departamentos por planta, o cuatro estudios por planta. ¿Por qué? Porque en tus proyecciones financieras y otras proyecciones de ingreso, de retorno, un departamento de 90 metros cuadrados o de 120 metros cuadrados no te da más que cuatro departamentos de 30. Un departamento de 60 metros cuadrados no te deja el doble que un departamento de 30. Entonces, entre más chiquita es la unidad, más caro es el precio por venta y renta de metro cuadrado. Si yo puedo vender un departamento de 120 metros cuadrados o rentar un departamento de 120 metros cuadrados, me conviene subdividirlo y mejor tener más unidades más pequeñas. Ahora, esto no lo vamos a hacer siempre a quemar ropa porque entonces estamos seccionando la población que va a vivir en esos edificios y no es lo que queremos y diversificas. Entonces, puedes tener un departamento mucho más grande de 60 metros cuadrados y dos de 30 o en su momento pues tener un departamento de 90 y uno de 30 o dos de 60. Entonces, esa habilidad que tenemos también como arquitectos todo el tiempo de buscar nuevos esquemas habitacionales para diferentes esquemas familiares, pues, ahí está, plasmado. pero otra vez bueno, son los renders que hacemos las observaciones del rendero anterior otra vez todo ese ingenio, todo ese conocimiento se lo queda a alguien más. Entonces, llegamos a la última que esta es como la cúspida antes de llegar a la seriecita. Cuando alguien te dice tengo 10 millones de pesos y quiero que me hagas remontes el negocio completo. Entonces, hay un arquitecto súper emocionado porque nos emocionamos muchísimo, ¿no? Y, puta, llegó un cliente con 10 millones de pesos y quiere que le haga todo, ¿no? Entonces, ahí vas y buscas el terreno, encuentras el terreno, consigues todo, pones el contacto del notario con el abogado, se compra el terreno, ya estás feliz, haces el proyecto, oye, no te hemos pagado, ¿qué tan importa? Yo ahí voy y sigues con tu gente trabajando en la oficina y estaba Jimena trabajando. Te entregas un ejecutivo, todo tiene, empieza la obra y siempre hay algún puntito en la gente de dinero que si no lo tienes amarrado, no pueden ver la seña ofensiva que estoy haciendo, pero te sacan, te sacan de la jugada eventualmente. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero de por medio, la gente es muy ambiciosa y luego se pueden agarrar de cualquier lugar para sacarle. Entonces, este proyecto que lo hicimos, parece que lo conocimos desde chiquito, pues es un bastardito porque ya no lo vamos a ver terminado, quién sabe cómo lo van a terminar. no podemos decir que es nuestro, aunque en el ADN y en el genoma está todo eso, lo mismo, bien, circulaciones eficientes, servicios centralizados, viviendas pasantes porque pueden funcionarse de diferentes maneras, pueden ser cuatro espacios de 20 o pueden ser dos espacios de 60 o pueden ser 90, 30. todo nuestro cariño y todo nuestro esfuerzo estaba ahí, se empezó a construir, ahora no sé en qué, creo que ya llegaron al último piso, pero pues, te quedas fuera del negocio. Entonces, estos cuatro o cinco proyectos que les enseñé son diferentes formas en las que como arquitectos nos podemos involucrar en el desarrollo inmobiliario. Haces el proyecto nada más, haces el proyecto y construyes, compras el proyecto, compras el terreno, haces el proyecto, construyes y se lo dejas a alguien más y se lo dejas a alguien más y se lo dejas a un patrón, o todo o nada, todos se ubican en esta película, ¿no? ¿El Full Monty? ¿Y qué era? ¿Qué era el Full Monty? ¿Alguien se acuerda qué era el Full Monty? ¿Cuándo te quitamos todo? Full Monty es cuando te quitas todo y te encuerdas y dices pues, va a ir para adelante, ¿no? Entonces, todo o nada es Cochinango 36. Cochinango 36 es el primer proyecto que les presenté cuando me mudé a Cancún. Por ese edificio vendimos nuestro departamento, compramos el terreno, hicimos el proyecto, con el proyecto en mano salimos a buscar socios, ya con los socios en mano negociamos con el municipio para que nos permitieran hacer el edificio porque este edificio es una zona unifamiliar habitacional, entonces no se pueden hacer edificios. empezamos la construcción, estamos construyendo vida y te das cuenta que cuando empleas todo ese conocimiento que tú tienes en tus propios proyectos, puta, todo fluye de una manera mucho más armoniosa y feliz y con sus problemitas, pero bueno, rápidamente les cuento este y vamos a llegar a la parte un poquito de negocio que les quiero enseñar. Tema 1, ubicación. Este proyecto está en el centro de Jancún, en la zona fundacional, entre dos parques, por lo cual quiere decir que cualquier fachada principal o cualquier abertura que yo haga en mi edificio va a haber parques. Eso ya de entrada es, creo que es un lujo en cualquier lugar, ¿no? Después está en la ciudad consolidada, está en la ciudad en la parte urbana, por lo cual tenemos drenaje, tenemos luz, tenemos cabrón de basura, tenemos agua corriente, o sea, tenemos todo, ¿no? Hay fuentes de empleo con lo cual hay demanda de vivienda, la gente quiere vivir en el centro, ¿por qué? Porque si aquí está el palacio municipal y aquí hay un banco y aquí hay un consultorio y aquí hay una oficina y esta es la avenida principal, todos estos son edificios de cuatro o cinco niveles de oficinas, la gente quiere vivir ahí, si hay gente que quiere vivir en el centro, hay un perfil de gente que quiere vivir en la periferia, de, con cierto poder adquisitivo, esa es una decisión, pero la idea es poder dar una opción a la gente que no tiene una opción de poder vivir en el centro. Un poco, otra vez, para los del diplomado de vivienda, aquí se mezcla todo, tenemos usos mixtos, ¿por qué? Bueno, en Planta Baja hay una parte hacia un parque que es Huachinango, tenemos el estacionamiento, preferimos sacrificar la comodidad del coche de, oye vecino, mueve tu coche porque voy a sacar el mío, esa pequeña incomodidad, pero, a cambio, tenemos casi 100 metros cuadrados frente a un parque con un espacio público, entonces, esta es como una zona de, ¿cómo le hablan? No sé, como para las suites de arriba que puedan bajar es un espacio público administrado por una tercera persona, esto paga renta, genera dinero que va al derechito al edificio para mantenimiento, para lo que quieran, pero las viviendas de arriba pueden hacer uso de él, porque hay una cocina, pero hay alguien que lo limpe y lo atiende. La lavandería, que la lavandería en este caso estamos pensando que funcione para exteriores también, genera dinero y bueno, la parte de la administración. Y en las viviendas en la parte de arriba, otra vez lo mismo, circulación es lo más compacto, aquí tuvimos que abrir porque queríamos generar los cuatro accesos y queremos generar cuatro accesos porque cada una de estas crujías, crujía uno y crujía dos, es una unidad de noventa metros cuadrados. Legalmente, nosotros nada más podemos tener unidades de noventa metros cuadrados. Nosotros no podemos individualizar unidades de treinta y unidades de sesenta. Yo te vendo a ti una unidad de noventa. Pero, en la práctica, tú puedes vivir aquí en sesenta metros cuadrados y este, rentarlo. Entonces, hay una parte muy importante que es las nuevas economías, Airbnb en específico, es una nueva manera de generar dinero a través de tu vivienda. Nuestras abuelitas nunca pensarían, bueno, algunas sí, lo hacían, pero la mayoría nunca pensarían en rentar un cuarto a su casa, ¿no? Porque es mi casa, ¿no? ¿Cómo voy a dejar que un extraño entre a mi casa? Pero a lo mejor nosotros sí podemos pensar y decir, oye, esto, en Cancún en particular, te puede generar veinte mil pesos mensuales. Yo no sé aquí quién trabaja en la arquitectura, si alguien trabaja en la arquitectura en un despacho y gana veinte mil pesos mensuales, agárrese y aferrese a su trabajo, está muy bien pagado, o ponga en su despacho y arriesguense. Pero pues, yo tengo mi casa, vivo aquí y puedo rentar esta casa, este cuartito, que en la condición particular de Cancún nos lo permite el turismo, aparte el turismo, digo, el turismo produce una cantidad de dinero en el mundo en general, pero la Riviera Maya concentra el 80% de toda la producción de capital del Caribe, no del México, del Caribe. Entonces, cuando se lo transpolan a millones de dólares, es una derrama absurda, bueno, es una derrama absurda que te permite que una habitación de 30 metros cuadrados te genera 20 mil pesos mensuales. Entonces, tú puedes tener una vivienda de 90 con dos habitaciones, vivir feliz con tus niños, tu casa, tu estancia y comedor, con vista al parque, perfecto, servicios centralizados, todo sube y baja por ahí, solamente tenemos plafones aquí, lo demás es biguete y bovedilla aparente, concreto aparente, cristal, puedes contar los materiales con una mano, es otra cosa, simplifiquen materiales. y nos encanta como arquitectos de repente, aquí voy a poner el nuevo material, el Hunter Douglas, y aquí voy a poner y simplifiquen procesos, vayan de A a Z de la manera, o sea, sin pasar por toda la recedaria, brinquen, y eso también hace que los proyectos sean mucho más rentables. y esto que va después, primero es esto, ya que tienes, o sea, ya que te animaste, dijiste, bueno, voy a marchar mi departamento, voy a pedir tres millones de pesos a mi mamá, voy a pedir un préstamo en el banco, voy a hipotecar mi casa, no lo sé, cada quien, opciones hay muchas, lo primero que tienen que hacer creo en el negocio y donde pueden ustedes tener la rienda de las decisiones es si tienen la tierra, la tierra manda, si tienes la tierra, ya, no importa, tú toma las decisiones, puedes salir a buscar socios pero tú pones las reglas, ¿no? entonces, entróblense, aviérglense, pero con la tierra en la mano, y ya que tienes la tierra en la mano, haga su proyecto, yo no dudo de la capacidad de ninguna de ustedes, todos somos realmente que todos sabemos resolver un proyecto de vivienda eficiente, ¿no? aquí, les pongo este ejemplo, justamente, ustedes pueden ver que tenemos un terreno de 330 metros cuadrados, nuestro desplante es muy poquito, el coeficiente de ocupación es del 55%, tenemos el 45% libre, esto lo hacemos porque, aún con el 45% libre, subutilizado, del terreno, urbanísticamente estamos dando más a la ciudad que si construyéramos el 100% del terreno, y no porque construyamos el 100% del terreno, y el proyecto es más rentable, cada proyecto tiene sus, sus, evidentemente tiene sus, 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 ratios, los proyectos de los seres construimos el 100% del terreno, porque es un terreno de 90 metros cuadrados, aquí no, ¿no? entonces, esos ratios se los da un poco la, la, en el mismo terreno y el mismo proyecto. El área construida son 1100 metros cuadrados y solamente tiene 190 metros cuadrados de circulaciones, entonces, porcentualmente, 17% es alto, lo ideal sería que fueran 10, no más del 15, pero ese cachito extra nos da la posibilidad de entrar a dos departamentos en un mismo nivel, entonces, lo amerita, lo construyo, no lo vendo, pero me diversifica el, el producto que estoy ofreciendo. Y sacas tus números, por planta, normal, lo hacemos siempre, y con estos números, con estas áreas, nosotros hacemos, definimos unos costos. Lo importante cuando estamos haciendo esto, que es, también una parte muy divertida, en el caso particular de Cancún, no lo sé, en Guadalajara, ahí les prezo una disculpa, no estoy tan familiarizado con el mercado, nosotros definimos los precios. Hay tanta demanda de vivienda en el centro de la ciudad que tú puedes definir el precio. Nosotros rentamos un estudio de 60 metros cuadrados en 14 mil pesos. Y la gente lo paga. Una suite de 30 metros cuadrados lo rentas en 7 mil 500 con 8 mil pesos. La gente lo paga. ¿Por qué? Porque viven en el centro, porque viven en un edificio que ventila naturalmente, que ilumina naturalmente, que es bastante amplio, que es bastante cómodo, y dicen, van, se pagan, ¿no? Entonces, nosotros en este caso estamos también definiendo el mercado. Y los edificios que se están haciendo al lado ya vieron que pueden hacer lo mismo. Entonces, eso no está padre, pero si está padre, y lo hacen. Entonces, se plantean tres esquemas. Tenemos el peor escenario que siempre lo tenemos que hacer. Tienes que saber cuál es el peor escenario de tu negocio siempre. ¿Por qué? Porque es muy probable que suceda. Que un día llegas y tengas nada más del 50% de la ocupación, y entonces tu tasa de retorno va a bajar. Y en lugar de estar recibiendo el 20% anual, es decir, recupero mi inversión total en 5 años, lo vas a recuperar en 10. Y si tú no eres el de la lana, pues tienes que avisarle a la gente que eso puede suceder. Entonces, se hacen tres esquemas. 50% de ocupación, nunca ha pasado en Cancún, recuperas tu dinero en 9 años. Esquema 75%, lo recuperas en 7, y esquema C, que es como nos manejamos, al 90%, lo recuperas en 5 años, 4 millones. 4 millones después de costo operativo. Entonces, eso es muy sencillo, ¿no? Es cuántas habitaciones tengo, ahí está tu cuadro de áreas, cuánto reto cada espacio, y ese espacio, con la ocupación que estoy haciendo, cuánto dinero me genera en ese. Lo multiplicas por 12, le quitas el porcentaje de operación, eso es operaciones, mantenimiento, pintura, la bomba, este, en este caso, que es como un hotelito, porque es inversión patrimonial, pues, la gente que va a limpiar, ¿no? Entonces, asignas un salario, y lo quitas. Y después lo construyes, lo tienes que construir tú, es muy importante. Este proyecto ya lo conocen, viendo Juan Carral, no sé si les hablo de él, pero por lo menos está en la portada de su conferencia. Este es Huachinango 34, aquí al lado está Huachinango 32, Huachinango 36, Huachinango 38, y queremos comprar Huachinango 40, porque sí, es un frente de 5K, de 5 terrenos, y urbanísticamente ya tomas decisiones importantes sobre el entorno. Lo importante es construirlo. Cuando tú lo construyes, tienes control sobre lo que gastas, tienes control de las decisiones de cómo se van a hacer, qué materiales, los cristales, nosotros teníamos planteado que fueran metanales de piso a techo, eran cánceres de 2.80. El cáncer de 2.80 cuesta 1.5 veces más que el cáncer de 2.50. ¿Por qué? Porque 2.50 es tramo industrial, 2.80 ya no. O sea, bueno, sí, para el desperdicio y te lo vendes más caro o tienes que cambiar la cédula. Esas decisiones tan absurdas que digo, ay, Víctor, hay solamente 1.5 veces más, no, bueno, pues multiplicarlo por 24 cánceres. Y esa misma decisión de los 24 cánceres multiplicarlo por la cerocía, multiplicarlo por la madera, multiplicarlo por el acero. Entonces, cuando tú construyes y tú eres responsable de tu proyecto, esas decisiones las tomas y tú tienes el dinero en la bolsa. Entonces, ese dinero que está en la bolsa es de tu socio, de tu socio, de tu socio, de tu socio, pero también es tuyo. Entonces, no tomas decisiones tontas. O, las mismas. Las mismas ha pasado que tomamos decisiones tontas. Y quieres construir rápido porque entre más eficiente sea tu proyecto, más eficiente es tu obra. Entre menos rebuscado sea, más sencillo se construye. En México no hay mano de obra especializada y si la hay, es cara. En México sabemos construir, para bien o para mal, con bloc. Bloc, ya sea tabique, abobe, lo que sea. O sea, sabemos poner tabiques. Entonces, aprovechemos eso. Todos los arbañiles, todos los metros lo saben hacer. Y ahí no es muy bueno. Los pones ahí a poner tabiques y a las 12 del día soy maya, así, en verano, los ves. O sea, ahorita vamos en el quinto piso. Suben las miguetas de tres metros, las suben a mano ellos a la tontas. Le juntamos un día a una grúa. No lo se llama. O sea, llegué a la obra y Will se llama el maestro. Will, que lo quiero mucho, maya, mide 1.50, me da un fuertecito así, ¿no? Entonces, me paro y le digo, ¿por qué no estás usando la grúa? ¿Qué pasó aquí? ¿No creen que podemos? No, bueno, ahora le no, ellos saben. Y lo suben un día y un día te suben 2.500 cabiques y te suben 60 miguetas y 900 goberías. Lo sabemos hacer. Entonces, sean inteligentes en el sistema constructivo que plantean. Y algo que nos gusta, que es parte de esta sencillez, es el edificio que cuando su estructura está completa, esta foto es de ayer, así estamos ahorita en la hora, cuando la estructura está completa ya sabes cómo va a ser el edificio. Si lo pintas de verde, de rosa, le pones cristal morado o carcelería placeada, no importa, tú ya sabes cómo va a ser el edificio. Y este tipo de edificios se construyen rápido, duran en el tiempo, no tienen mantenimiento, migueti y bobería se hace fácil, claros sencillos, entre el claro más sencillo más barato, menos acero. Entonces, empieza a ver muchas cosas. El acero ha incrementado si le sirve entre 15 y el 20% en los últimos dos años. Entonces, el concreto armado, esta cartera de concreto armado que nos encanta, pues, si lo hubiéramos hecho hace un año, hubiera costado 20%, o 30% menos que ahorita. Entonces, esas decisiones también influyen en lo que hacemos. Y al final de cuentas, me gustaría terminar con esto. Más que nada son como pues, aprendizajes, no son reglas que estén escritas, no es algo que tenga, o sea, que se lo tengan que tatuar. Cada uno de ustedes va a tener sus aprendizajes. La vivienda colectiva, en este caso particular, si se dan cuenta es lo que hemos hecho, o es que yo he buscado hacer, me encanta la vivienda, está compuesta de cuatro grandes cosas, de una quinta, vamos a tener un paro. Uno es el contexto, donde lo hacen. Todas las ciudades tienen una colonia fundacional. Ustedes aquí en Guadalajara tienen una escuela arquitectura muy buena, una tradición arquitectónica increíble, tienen colonias muy bonitas, ajatinadas, con rulevares, tendrán sus asegúnes porque seguramente están protegidas, pero siempre se pueden hacer cosas. Entonces, la parte del contexto es muy importante. La normativa, cuestionenla, cuestionenla de manera inteligente. Eso es un poco ambiguo, es como el sentido común, pero si ustedes hay una zona en la que veen que esto puede suceder y no está permitido, no es, ah, no, pues ya, bueno, ya. Entonces, van a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se permite? ¿Se permite vivienda y familiar? Ok, ¿vivienda y familiar de cuánto? ¿Tres niveles? Pues normalmente es una licencia de vivienda y familiar de tres niveles y está en tu ingenio como arquitecto poderle dar la vuelta a la normativa. Oye, que nada más se puede en tres departamentos y tú quieres hacer nueve, pues en tu planta haces el esquema para que puedas meter una puerta. Construyes tu edificio como es, cuando llega el de las licencias lo ve, está perfecto. Se van, pones una puerta y cambian completamente. Una puerta. ¿Cuánto es una puerta? Y te cambia el esquema de negocio completamente. La tradición, me refiero a la tradición justamente de los esquemas familiares, qué tipo de gente hay, qué tipo de gente queremos que vivan allí, familias, familias con hijos, personas de la tercera edad, divorciados, pasados, entre más variado sea el rango de vivienda que ofreces, mucho más fácil va a ser, ¿no? Y se va a vender y lo va a ser mejor. El clima, aquí tienen un clima ustedes increíble, yo sufro mucho con el calor, entonces estoy feliz ahorita con el clima en Cancún, digo en Guadalajara, pero considerenlo, ¿no? El clima es como muy importante porque va a repercutir en las decisiones que tomen como su proyecto arquitectónico. Los materiales y la ubicación. Location, 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 no hay otro. Después, los socios. Es muy importante que los socios que escojan para estar con ustedes no sean arquitectos. Pueden tener un socio arquitecto y ya. Dos. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que tiene más experiencia. En el caso de Juan y yo, Juan me lleva 10 años trabajando, Juan lleva 10 años diseñando, Juan lleva 10 años construyendo y hay veces que yo me quedo parado, no sé qué hacer y sacaron mi teléfono y le marcó a Juan y me dice, ven, relájate, haz esto. Ah, correcto, ya. O discutimos, porque yo tengo nuevas ideas, él está muy casado con ideas viejas, pero hay un diálogo, no más de los arquitectos, por favor, sino, fail. Y diversifiquen. Si van a salir a buscar socios, que sea un abogado, por ejemplo. Los abogados saben de normativa, los abogados saben de contratos, los abogados saben de huequitos legales. Exacto, también. si pueden asociarse con un financiero. Nosotros los arquitectos sabemos un poquito, mucho, de muchas cosas, pero creo que los números no son nuestro fuerte. Entonces, un buen financiero que te puede decir, este proyecto lo empiezas a construir como una copropiedad y vas a construir como copropiedad durante seis meses, pero en diciembre, antes del término del año fiscal, lo vamos a vender a una empresa que ya hicimos hace seis meses para que entonces todo el IVA que generamos como copropietarios queda a favor de la empresa y es libre de impuestos durante los próximos cinco años. Así es la guachinango. Yo no sabría hacerlo, ¿no? Pero el financiero lo sabe y lo ve muy claro. Y un socio capitalista. Siempre necesitas a alguien también que no de su opinión ni nada más de dinero. Eso es buenísimo. Porque en lo que los otros se pelean y no, no te voy a dar dinero hasta que no me digas cómo le vamos a hacer, hay otro que te dice y te depositan en la cuenta y sigues avanzando. Entonces, diversifiquen la cuestión de los socios es muy importante. El espacio público. en la medida de lo posible, esto es una, los exhorto a que lo hagan, siempre regresen algo al espacio público. Siempre. Sea en la zona más maíz o en la zona más pobre, en la medida en la que el espacio público que rodea su edificio esté consolidado, esté bien, esté limpio, esté ordenado, esté iluminado, van a ver que la dinámica del entorno urbano cambia. Entonces, eso les va a ayudar a su negocio, siempre les va a ayudar a su proyecto y es un bien a la ciudad que no le hace daño a nadie. Y al final, bueno, no al final, pero construye lo que diseñas. Es un poco lo que les decía ahorita en la última foto. Ahí se pueden tomar decisiones importantes que pueden determinar que un proyecto siga adelante o no, o se acabe antes, o se gaste el dinero antes, o que avance muy rápido. Nosotros no siempre construimos lo que diseñamos, pero siempre diseñamos lo que construimos. Eso es lo que hacemos en la oficina. A veces nos quedamos sin trabajo, ¿no? Oye, nada más quiero que me lo diseñes, o ahora le perfecto, oye, tengo este diseñito de mi amigo, pero me lo construyes, puta malvada. No lo haga porque van a terminar arrastrando problemas de otros arquitectos que no resolvieron, que cuando tú lo quieras resolver va a llegar el arquitecto, te va a decir que no lo quería así, tú eres el constructor, lo tienes que demoler, lo construyes. Entonces, enfoquen su energía en construir lo que diseñan. Siempre, 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 sí. Y al final, que no está aquí, pero es el quinto, no se les olvide que diseñamos para la gente. El típico ejemplo de la escuela de piensen en su mamá y en su abuelita, pues piensen en eso. Si van a diseñar una suite de 30 metros cuadrados, pues que tengan donde dejar las escobas y la cubeta. Luego no pensamos en eso, los arquitectos van a dar. La cartera de concreto es increíble y no tenemos donde poner la cubeta, ¿no? Entonces, piensen que diseñamos para la gente. Al final de cuentas, no hay, no hay recetas a seguir. Háganle casa a su intuición, encuentren un terreno en una buena ubicación, en drogues si es necesario y salgan a buscar inversionistas. Es mucho más fácil encontrar cinco personas con cinco millones de pesos que una sola persona con cinco millones de pesos. Entonces, eso diversifica. Y, pues, ya, nada más. Eso sería. ¿Ibas a regresar a la diapositiva que estaba antes de los esquemas? Ah, sí, gracias. ¿Esa? ¿Esta? Bueno, estos son, así, o sea, los estoy mostrando como tal, los números que tenemos para Guachinango 36. El orden, gracias, el orden, la transparencia. Con tus socios tienes que ser completamente transparente. Nosotros tenemos un Dropbox, en el Dropbox están los números, están las licencias, están los planos, están los cálculos, está todo. Si un socio, el socio abogado, si el socio financiero quiere meterse a ver algo, no me tiene que pedir nada a mí. Se mete al Dropbox y ahí está. Y si me dice, oye, ¿por qué me estás pidiendo ahorita un millón y medio de pesos? Pues ahí está, porque mira, vamos en estos porcentajes. Esto, que a mí me daba pavor y que ahora lo hago con una facilidad, es lo más sencillo del mundo. Es, no tiene ninguna ciencia financiera. Es, mi edificio va a costar 18 millones de pesos, hemos pagado 6, quedan 12 y hay unos porcentajes. Generalmente, la obra y la estructura es el 55% y los subcontratos y las compras son el 45%. Divides en porcentajes, con IVA, sin IVA, con IVA, sin IVA, y eso lo divides en tus partidas. Eso lo ves como sobre la marcha, pero la rendilería se lleva el 40%. Cuando tú vas viendo qué pagaste en la semana, te das cuenta así, mano de obra, de repente, 40% y lo tienes ahí. Entonces, lo divides entre los meses que tienes y este dinero no quiere decir que eso va a gastarse así y que, oye, te faltan 5 pesos. No, a ver, es una proyección de lo que va a venir. No somos una desarrolladora, no somos vivo, no somos, en su momento, omex, no somos geo. Hay variaciones, claro, pero das un espectro de cómo van a estar los golpes de dinero. Esos golpes de dinero con esta transparencia dan mucha tranquilidad y si está toda la información a la mano, no hay quiebra. Entonces, además de la ubicación, además de los socios, además de no olvidar a la gente, además de construir lo que diseña, además de todo lo que les acabo de contar, yo creo que lo más importante es que siempre sean uno ordenados y dos transparentes y con eso ustedes pueden dormir en paz y nunca va a haber ningún problema. Y pues nada, eso es. Muchísimas gracias y no sé si alguien... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!